Es un vestido joya con encaje francés, un encaje hecho en telar antiguo en Francia, bordado con cristal. No lleva plástico, no lleva lentejuelas. Es un bordado de verdad maravilloso. Tenía la imagen de tener el cuello alto y quería ir también un poco clásico, pero moderno. Y así tenemos este encaje que Rosa me ha enseñado, que es increíble.